Hola, hola mis chiquillas bellas, hoy tocó limpieza, espero que me puedan acompañar Un saludo a mis amigos y amigas de siempre y a los que han llegado Muy contenta y agradecida de que estén aquí Y bueno pues comenzamos Voy a empezar a quitar un poquito de estas cosas que ya tengo Gracias por ver el video Y con esto alcanzo hasta acá arriba Y luego ya nomás me voy pasando por todos los tablitos Y ya nomás me voy pasando por todos los tablitos Y ya nomás me voy pasando por todos los tablitos Y ya nomás me voy pasando por todos los tablitos Y ya nomás me voy pasando por todos los tablitos Y ya nomás me voy pasando por todos los tablitos Y ya nomás me voy pasando por todos los tablitos Y así quedó mis chiquillas Motívense a limpiar su casita Espero que les haya gustado Suscríbanse, regalame un dedito arriba Cuídense mucho, disfruten su fin de semana Y hasta la próxima, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!